y qué pasa chavales bienvenidos a este famoso canal de youtube en esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a iron y de lo que hace su canal de youtube y nada que me ha parecido muy bien y le ha acertado las cinco preguntas si no no haríamos esto gente y nada que vivió yo y a tu gente espero que le guste el contenido y lo mío seguramente le gusta el tuyo espero que seas bien recibido y nada empecemos con las cinco preguntas no fumes y tomate un sumito que hace un calor en muerte y para fumar un cigarro ahora muy buenas qué tal bueno pues liante go es un chico que tiene un canal en youtube el cual pues se dedica a subir entrevistas de creadores de contenido y en este caso pues se ha puesto contacto conmigo y me ha preguntado a ver si me apetecía pues contestar una serie de preguntas así a modo entrevista para publicar su canal y lógicamente por supuesto que me apetece y lo vamos a hacer y muy contento de estar en tu canal liante así que sin más dilación vamos a contestar a las preguntas que me ha hecho el compañero liante go y vamos a empezar por la primera y me dice liante una pregunta para ti qué significa ironic bueno pues ironic es el nombre que me puse el nick que me puse en youtube en mis inicios bueno la primera pregunta que hay que tener a ti personalmente qué significa tu nombre y dos que parece de no ir de ironía no puedo decirme de ti ni nada que aún no tenemos nuestros nombres y nada mi nombre ya sabes qué significa bastante bien no así que nada y uno no el tuyo qué es lo que significa vale los cuales utilizaba mucho la ironía para criticar situaciones de la vida políticos evidentes situaciones que yo no me creo no y al hacer los vídeos por de esa forma irónicamente pues busqué un nick el cual quedase apropiado para ese tipo de contenido y rebuscando y pensando no es que me quebrase mucho la cabeza no ironic ironic irónico ya está fácil básicamente de ahí mi nombre en el olfrimi i have no desire of living anymore i was a baby when i started this shit and no one told me what was going on no vale lo que quiero decir antes y con la segunda pregunta es que se vea así un poquito borroso el móvil porque lo de la cámara de ser frita poquito jodido así que nada vamos a tengo mi trabajo y tal si si no voy a estar gastando móviles cuando me funciona de puta madre se me ve bien se me oye bien pues claro que sí es lo que importa no vamos con la segunda pregunta para irónica que nos ha conceptado de puta madre para primera así que amigos míos la segunda pregunta sería cómo te define como persona bueno la segunda pregunta que me hace liante es que cómo me defino como persona bueno como persona tengo muchos defectos y muchas virtudes y voy a comentar más los defectos que las virtudes soy una persona muy muy temperamental es decir no me gusta que me pasen por encima no me gusta que me falten al respeto no me gusta me llen yo creo que a nadie no pero yo me lo tomo de una forma un poco más personal cosa que creo que debería cambiar y ahora vamos a la parte positiva también tengo cosas buenas por supuesto me considero una persona no me gusta considerarme como tal pero bueno como la pregunta va por ahí pues la voy a contestar creo que soy una persona honesta creo que soy justa y fiel tanto a mis amistades como a mis parejas a mis parejas o personas de mi entorno creo que es una persona fiel bueno eso creo que son mis partes positivas en la tercera pregunta liante me preguntas que qué es lo que más me gusta de mi canal bueno pues con la tercera pregunta que sería para ti lo que más te gusta de tu canal así es sencillo ni nada fuerte vale qué es lo que más te gusta de tu canal vale o esto es el ambiente que hay en torno a todo el contenido que voy subiendo cuando subo un gameplay pues en el chat el movimiento que hay la conversación de la gente las personas que me entran a ver ya saludar básicamente lo que es la comunidad que se ha creado lógicamente también me gusta de mi canal pues el contenido soy un amante de los videojuegos y como tal pues disfruto mucho subiendo gameplays y haciendo reviews y cositas que sean relacionadas con el mundo de los videojuegos así que creo que es un canal que lo disfruto mucho lo disfruto mucho cuarta pregunta como si como alguien suerte tan listo como tú se te ocurrió la idea de hacer en tu canal youtube que hoy en día es muy difícil conseguir gente en tu canal hacer los postcards en directo no te da nervios no te da cosas solamente que sí pero tienes un par de cojones tiene unos huevos así de grandes así como este circulito vale así como mi ojo lo siento tío que se me va como se te ocurrió hacer los postcards quinta y última pregunta esto es que tengo un ego impresionante hermano tengo un ego impresionante ha visto estos pelos es con mi ego vale quinta y última pregunta y te dejas así claro a flor de pie qué opinas sobre mis entrevistas del 1 al 10 pero sé positivo eh que sea positivo que si no ni lo subo si así lo digo liante me pregunta que qué opino de las entrevistas pues mira precisamente yo soy una persona que afortunadamente creo que esta es la segunda o tercera entrevista que me hacen por youtube cosa que me alegra muchísimo y me sorprende a la par porque tengo un canal muy pequeñito y que se interese en mí para hacer unas preguntas pues me enorgullece y me llena de satisfacción no y te lo agradezco mucho liante pues de las entrevistas opino que es la mejor forma para poder conocer a las personas sí que es cierto que las entrevistas en muchas ocasiones pues no se contesta exactamente lo que se piensa porque muchas veces no se puede hablar del todo sincero para no ofender no para no ofender pero me parece que como comentaba que es la mejor forma para conocer a las personas yo he cambiado de opinión acerca de muchas personas escuchándolas en entrevistas y casi siempre a mejor no porque muchas veces partimos de los prejuicios y una vez escuchas una persona hablar te das cuenta que quizá has errado en el prejuicio al prejuzgar valga la redundancia a esa persona por lo cual me parecen súper interesantes las entrevistas y espero que esta también lo haya sido así que liante te doy las gracias por haberme invitado a hacer esta breve entrevistita espero que te funcione en tu canal que tengas muchas visitas y y que la gente me pueda conocer un poquito más ok un abrazo a todos y espero que le deis un poquito de apoyo al compañero liante que hace tiene esta iniciativa de entrevistar a creadores de contenido que me parece súper interesante cuidaros mucho bueno familia espero que os haya gustado las entrevistas las preguntas en las respuestas y todo de rollo si eres nuevo bienvenido al canal de liante go subo corto su forma y su ojo de empleos pero esta semana subió más forma y que el público así que nada por cierto tengo un canal de tu y donde regalos 15 y tal 3 de 3 intentos así que nada búscame el twist como el diante go y ya está sencillo no y la misma foto de mi canal así todo dejo a flor de piel vamos creciendo oh 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 ¡Suscríbete al canal!